Bueno, muchísimas gracias a todos por conectaros por aquí. Ahora vamos a ir a una de las tertulias más interesantes y más esperadas de la semana. Yo sé que a ustedes les encanta y no es para menos, porque la verdad es que, oye, es una persona que de verdad, o sea, dice las cosas, no hace falta advertirle, por favor, está usted en un sitio con libertad. No, 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 se toma en la libertad. Y hablamos, como no puede ser de otra forma, del doctor Alberto Franceschi. Vamos a conectar con él en breves instantes. En breves instantes, vamos a ver. Y decirles que ya saben ustedes que lo pueden encontrar en las redes sociales. Ustedes buscan a Alberto Franceschi en redes sociales y lo tienen allí. Aparte también está en Repúblicos TV con Johanna Montenegro, que hace unos programas magníficos. Y ya tenemos al doctor Alberto Franceschi al otro lado de la línea de Google Meet. Muy buenas tardes desde España. ¿Cómo está usted? Buenas, amigo Luis. ¿Cómo le va? Bueno, pues la verdad es que hoy es un día, diría que divertido. Diría que divertido. ¿Divertido en España? Sí, sí, sí. Es una curiosidad. Sí, el pollo, Carvajal, habló, entregó parte de los documentos que quiere entregar, parte se filtraron a la prensa y ya está dando hasta entrevistas a los medios. De no querer hablar, ¿eh? De no querer hablar, madre mía. Ojo que, ojo que él se fue a España para esto, ¿no? Él quiere resguardar su platita y su supuesta, por lo menos que no esté en cana, que no esté en prisión. Y esto es lo que hace en España. Fíjate que uno de los pocos tipos que conozco yo del mundillo este, de los bajos fondos policiales, etcétera, pero lo conozco por la visibilidad que tengo, que él confía en la independencia de poderes. O sea, este tipo llegó a la misma conclusión que Vox hace un tiempo. Vamos a meternos por la denuncia sistemática a las exacciones y brutalidades del gobierno Sánchez y obtendremos alguna cadena mejor que nadie ha logrado con las sucesivas demandas ante el Tribunal Supremo, etcétera, dar pie a que se transforme la política española, revitalizando un cuerpo judicial que Casado y Sánchez no pudieron terminar de un día no poderse repartir los jueces en esta oportunidad y eso está rodándose en mi medio. Entonces, ¿cuál fue la conclusión del pollo? Me voy allá donde hay posibilidades de que el gobierno no me mande a Estados Unidos, sino que el Poder Judicial puede interesarle mis informaciones, que son abundantes, amplias, son además muy sólidas, muy fuertes. Este tipo dirigió el sistema de seguridad en Venezuela durante 15 años e influenció otros cinco directamente. De manera que si alguien puede hablar con propiedad, si alguien puede hablar con propiedad de la situación interna y externa de la diplomacia venezolana o del cuadro interno de conspiraciones de todo tipo, es el Puello Carvajal, sin duda alguna. Puello Carvajal era un narcotraficante de alta monta, pero un tipo muy astuto. Él era protegido de, mejor dicho, venía siendo el socio, todavía no sé cómo reformularon la relación, de Diosdado Cabello. Es un tipo absolutamente de la banda inicial de los militares comprometido con Chávez en el golpe de 1992 y pasa agachado, nunca fue notorio. Es un tipo, ojo, que no es un, como decimos nosotros, no es un farallero, no anda apantallando ni nada por el estilo. Él da informaciones precisas y por fin ahora se ha propuesto hablar. Él ya tenía una licencia a querer ser llevado a Estados Unidos desde aquella vez que lo pescaron en Aruba. Maduro le dio la representación diplomática en Aruba Curazao y entonces lo vemos allí prudente y tal. Le echan el guante a la DEA y quiso llevárselo y no pudo. Lo que explica que el tipo no era un tonto de capirote, solo estaba allí a la nada. No, él tenía sus conexiones y su basa fuerte. Después Diosdado se juzgó a fondo, no solo Diosdado, todo el alto gobierno, porque los tiene a todos. Es una especie de pollo peister, de pollo gay, como tú lo vas a utilizar. Él es capaz de meter en brete a muchos políticos españoles, latinoamericanos, venezolanos, de manera que este tipo tiene una información de primera. Él logra entonces con esta operación de resistirse a la extradición, apoyándose en el sistema judicial español, a poder ser una persona interesante, de resguardarse en su integridad e incluso en su posibilidad de permanecer allí impune para muchas otras cosas que lo quisieran liquidar a los yanquis. Porque que se la debe a los yanquis, se la debe. Este tipo de cómplice de haber metido, no sé, 500 toneladas de pocaíno de Estados Unidos, pero es a la vez un astuto diseñador de una estrategia de resistencia a incluso vericuetos de la diplomacia policial, porque él era el jefe de la policía, Dios mío. Y alguien, si alguien conoce, de eso es él. Pues bien, ha jugado como ha querido, como el gato y el ratón, con estos opositores de pacotilla que existen en Venezuela, que no han podido, si no, bueno, hacerle coro a las cosas que oyen por allí. Y se ha ido al centro, al meollo. ¿Con quiénes puedo defenderme en España? El tipo no es tonto, ¿eh? Me voy a defender al lado del PP, me voy a defender al lado de Vox, contra estos chipotes del PSOE y de su hada, digamos, pestilente, que son los de Podemos. ¡Pam! La carga contra Podemos, sin tener ninguna dificultad para, no va a prejuzgar, para diagnosticar y pronosticar que son efectivamente la púscula del gobierno de España, del Estado español. Y aprovecha una situación en que no le está yendo muy bien al colecta, ya un poco distraído de sus asuntos domésticos, de Galapagar, no solo lo agarra fuera de base con una caída brutal de su prestigio después de lo de Madrid, a manos de Ayuso. Y entonces, en ese momento de gran debilidad para España, perdón, para el Podemos de España, viene el polio y les da el sarpazo final y los menciona, nada más y nada menos, como complicados en la, en la estafa cotidiana a los venezolanos de la clase política que estos chicos representan en España. Y se desnuda entonces lo que voy yo diciendo durante años. Por fin ahora es comprensible que Podemos era un plan de Chávez para acabar con la democracia española y tener una base fuerte en Europa. Y miren que casi lo logran. Pero, bueno, no, casi no, que los tenemos en el gobierno. Sí, pero no son lo que ya eran, ya no son los peligrosos que eran antes. Y la diferencia la hace Vox, amigo, amigo Luis, que es testigo de eso. O sea, Podemos no va mal porque existe Vox. Yo le voy a dar una noticia. Yo creo que le va a resultar porque es que están siendo noticias divertidas lo que tenemos hoy. Vamos a ver. El juzgado no puede abrir el pendrive que entregó Monedero con los correos electrónicos de Neurona. Ha entregado las pruebas pero el juzgado dice oiga, que es que usted esto que me ha dado o no hay nada dentro o yo no lo sé abrir. Están como locos intentando ganar tiempo. Esto es noticia que pueden encontrar ustedes publicada en el digital de Pedro Jota, en El Español. Y bueno, no sé si quiere comentar algo y vamos a algún asunto más serio. No, en general van a encontrarse esos estafadores profesionales. Sí, sí, sí. Ellos lo van a sojar fácilmente. Estos son cacos. Totalmente. Como locos. Estarán las maneras de valir digamos su deuda con la justicia española e internacional. Pero la cosa es que como todo recién llegado delincuente a la política chicos en Venezuela decimos agayúos. O sea, se pusieron tan agayúos que querían agarrar de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de los castros lo que quedan. No de castros, del aparato del castrismo en América. De la FARC por supuesto. Y hay una mala compañía que escogieron que terminó por serles contraproducente que es el tal Garzón y su novia o compañera de vida. No sé, yo me voy a meter con esa señora. Uy, qué peligro tiene Dolores. Cada quien que tenga su gusto. Pero esto de que recorrer el mismo camino de Garzón como agente directo de todos estos tráficos, ¿sí? solo que, bueno, si Garzón le dan 6-8 millones de dólares y con nada más que por una de esas operaciones que está haciendo. Mira, la gran mentira que sí hay, te la digo de una vez, es que esto sea de cuentas de robagallina de 2-300 mil dólares y no, esto es decenas y decenas de millones de dólares. Es el operativo de Podemos es de miles, no de miles de millones, pero fácil de cientos de millones de dólares. Eso no es estas cuenticas que salen por allí. Y tú no te compras una casa de contados tipo de un millón y pico de euros, digamos, con unas comisioncitas allí como las que delata, le delatan a Monedero y cuántas son las del marqués de Galapagar. Si a Monedero le daban 50 y le daban 100 o 200, es un hecho. Bien, ¿cuál es la otra cosa que tienes allí? Sí, a ver, tenemos, bueno, para empezar un asunto que creo que tenemos que comentar que no ha alcanzado grandes cotas de difusión en España y es que el régimen cubano ha anunciado la militarización del país para evitar la manifestación de 20N. Y le leo un poco el teletipo que es que el régimen cubano ha vuelto a hacer un llamamiento al combate de cubanos contra cubanos. Miguel Díaz Canel en medio del estallido popular en esta ocasión el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias estos nombres que se ponen ellos que se llama Minfar anunció la semana pasada la militarización total del país para la realización del ejército Moncada los días 18-19 de noviembre culminado el 20 de noviembre. ¿Están militarizando Cuba? Es decir, después de las revueltas que hubo muchos dijimos o se ayudan a los cubanos o Canel va realmente a sumergirlos en un estado policial que ya estaban pero con todo con todo con absolutamente todo y esta pobre gente se ve que ahora se están vamos están prácticamente ya en estado de sitio. Es inevitable Luis porque en realidad ¿qué puede hacer el pueblo cubano si no caminar y volver a caminar y gritar y volver a gritar? Hay un elemento nuevo que está poco difundido también que es que empezó un limitadísimo fenómeno de terrorismo ahí agarraron las motos y unos taxis del gobierno en un depósito allí cerca de la playa y le metieron candela es primera que yo sepa es primera vez que se ve públicamente o se admite o lograron la astucia de poderlo publicar que habría un acto de venganza anda a todos a ver si no es una provocación que monta el propio gobierno para entonces que haga un clima de que ante el terrorismo que disturga ellos van a aplastarlo en el huevo bueno ahora lo cierto es que lo de Cuba mis amigos pasa por una fractura militar sí o sí que entre paréntesis no es igual que la situación venezolana la estructura de las fuerzas armadas cubanas y del estado comunista cubano se basa en un sistema de propiedad y de sedimentación de capas sociales de tal manera jerarquizada y manejada policialmente que hace bastante africciante la vida del ciudadano no en Venezuela en Venezuela es un relajo de ladrones todo y de narcotraficantes visibles y de bandas bandas delincuentes que te controlan zonas urbanas hay delincuentes que te controlan barriadas de medio millón de habitantes como Yulexi en Petare o el otro el Coqui en la 905 que son dos o trescientas mil personas o sea no el famoso tren de Aragua o los que controlan las minas de allá del estado Bolívar del arco minero o las zonas de frontera controladas por las bandas de la FARA etc y de delincuentes que controlan el tráfico de la frontera son 40 o 50 factorías asociadas de militares con los llamados planes de las bandas criminales ese no es ese estado el de el de Cuba es distinto es un estado jerarquizado racional cínicamente montado para perdurar como la dictadura total la dictadura perfecta eso no es el relajo de Venezuela y la putrefacción del estado de Venezuela este que terminó no pudiendo controlar el territorio que es lo que distingue un estado si hay control territorial hay estado si no lo tiene el estado es casi una ficción es el caso de Venezuela es el desorden total el caso cubano es distinto es un estado que existe y controla efectivamente la población cubana a partir de todas esas medidas siniestras de una amplia presencia policial dictatorial de la dictadura en las familias cubanas y en el control de la alimentación etc entonces esa noticia es gravísima porque si hay una militarización del país significa que el atosigamiento de 62 años todavía puede tener cierta vitalidad ¿bien? para controlar una emergencia como la que tienen actualmente de manera que no sé no es que sea pesimista sino que algo habrá que algo tendrá que suceder para que pueda quebrarse esa columna vertebral de la dictadura de la tiranía comunista cubana en Venezuela yo creo sigo creyendo que será más próxima que Cuba la ¿cómo se llama? la insurgencia porque hay más fisuras en la sociedad que más está deciste que si cae Cuba en Venezuela la 24 cae aquello también totalmente totalmente porque el sistema policial y el que nos da y cuente esto es uno solo necesitamos la influencia cubana pero habrá que esperar ciertamente ciertamente bueno a ver yo le confirmo que sí que hay un movimiento como ha dicho de ligero o de de incipiente terrorismo no sé con qué grado de con qué grado de organización pero sí que ha habido sí que ha habido grupos que han estado intentando hacer hacer eso ciertamente a mí también me han llegado las noticias y demás y no creo que sea una operación que yo creo que el régimen no lo sé pero bueno pero bueno a ver quería comentarle también en la actualidad internacional que bueno Borrell ya ha preparado los cargadores para decir que la comisión que envía que desde aquí desde Europa directamente le ha dicho al régimen de Nicolás Maduro que no van a interferir en nada que ellos sólo están para validar sus resultados lo cual me parece increíble o sea es una comisión de observadores que no va a cerrar absolutamente nada o sea yo creo que hasta en un momento dado van a mirar para otro lado es algo es algo asombroso el problema Luis allí antes uno podía tener alguna expectativa respecto a alguna comisión es que la llamada oposición hey Luis toda la oposición comenzando por Leopoldo Leopoldo López exacto cuyo padre es parlamentario del PP en Europa Enrique Capril los viejos partidos de acción democrática COPEI todas las fracciones primero justicia de voluntad popular toda la llamada poellón todos los lidercitos de las manifestaciones los que los que llevaron a otros a la muerte en las movilizaciones del año 14 el año 17 todos ellos todos ellos están en la en la operación de la estafa electoral del 21 noviembre de manera que no hay que tener ninguna expectativa que no sea la de que el gobierno trata de estabilizar una nueva etapa para la dictadura lamentablemente Luis el problema para el chavismo lamentablemente para ellos digo es que lamentablemente para nosotros que la llamada oposición sea parte ya integrada al régimen es que bueno habrá que ver nuestras perspectivas con con sumas complejidades en frente a nosotros porque el tema para ellos más dramático es que ninguna de las banderas del chavismo funciona la economía se fue al 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 desastre completo no hay moneda la moneda es el dólar y las expropiaciones ya no sirvieron de nada todas a veces la gente le da una importancia demasiado fuerte a las expropiaciones chavistas en realidad Luis teníamos en Venezuela un fuerte capitalismo de estado las grandes compañías y 8 de cada 10 dólares lo producía el estado capitalista con el control de la fuente de materia prima la minería etcétera y las grandes plantas industriales de Guayana y el petróleo pedereza y la petroquímica esas eran las fuentes y una etapa también donde teníamos privatizaron un tiempo y Chávez volvió a estatizarla las comunicaciones el frío eléctrico etcétera de manera que toda la maquinaria económica del estado bastaba cambiar el signo político para poner y además hacerla ilegal de hecho el submaneo que fue lo que hizo Chávez para crear una nueva clase política que es la que ha surgido que es una clase política de dos patas el recién llegado como decimos dos patas en el suelo lambuzo chavista de origen a veces humilde a veces de clase media arruinada a veces de oportunista de cuarta llega al ejercicio del poder y empieza a saquear a manos llenas los dineros públicos pero hay otra hay otra hay otra pata del régimen la boliburguesía que es lo que se entiende menos no hay régimen chavista estable sin la colaboración abyecta directa de la boliburguesía y quienes son los hijos de la vieja burguesía venezolana convertidos en gestores de contratos de obras públicas como se llama de colocaciones de dinero de exportadores importadores esa boliburguesía cuya flor y nata es digamos los llamados bolichicos los tienes ahí en Madrid en el barrio Salamanca y en los castillos estos patientes de las afueras de Madrid esos son los privilegiados del régimen y con fortuna de 20 30 50 millones 100 millones y lo que la gente pocas veces me cree o nos cree que tienen fortuna de miles de millones de dólares los nenes bolichicos y la boliburguesía es Cotel por ejemplo que ahora lo tienen para ellos yo no he dicho que se vaya a ir a cigarra pero es Cotel que era mensajero en un banco que fue de Orlando Castro aquel fugado de Castro y que terminó siendo Puente Con Castro del Banco Progreso el señor Cotel está en la revista Fora como el venezolano con más dinero no sé si mil dos mil tres mil millones de dólares le ponen ahí pero en realidad le tienen 10 veces más y cuando hizo esa fortuna Cotel en los 20 años del chavismo ahí no hay hueso sano en esa vieja burguesía delegó por lo menos por complicidad en sus hijos algún vástago de la familia en las grandes apellidotes de Caracas es parte del entramado del chavismo para hacerse de una simpatía natural de una ¿cómo se llama? de una complicidad directa entre el mundo del dinero mal habido ¿cómo se llama? las coimas las corruptelas los contratos etcétera y ahí entonces qué sé yo el escándalo Derbys por ejemplo de 8 10 mil millones de dólares para contratar chatarra para las industrias eléctricas y convertir a Venezuela en un país de que tiene un ex sistema eléctrico impresionantemente ¿cómo se llama? eficiente convertir en un país a oscuras eso es obra de los bolichicos de Derbys y es obra de que son emparentados familiarmente con altos dirigentes de partidos de oposición hay un hueso sano en la élite venezolana si el drama nuestro no es el chavismo solamente es que se fusionó la élite económica de la vieja burguesía mediante bolichisco y la boliburguesía se fusionó con estos intereses bastardos que bueno tienes ahí tú al pueblo pues lo que la bajada no lo mata por menos de 100 millones de dólares pero es del ala militar del ala chavista digamos directa bueno pues ya saben ustedes la fiabilidad que nos da esa comisión de observadores de Borrell con todo lo que acabamos de escuchar vamos a estar yo me entrevisto yo mismo un placer un placer un placer pero sí que quería en estos minutos que nos quedan le quería preguntar por algo porque ya hemos tenido las primeras encuestas antes de yo lo vengo diciendo y yo sé que en el momento en que se saca la chequera al político ya ha empezado a repartir cheques por todos lados estamos en periodo electoral que lo quiera entender que lo entienda pero han empezado a salir unas encuestas que ya empiezan a reconocer que Vox está subiendo ya tibiamente empiezan a reconocerlo y hay quien incluso ya pues habla de 65 diputados y empieza ya sigue subiendo sigue subiendo no me cabe la menor duda y que es muchísimo más y aquí debate que se ha instalado con los propios tertulianos proclives al PP y demás es si Casado va o no va a pactar con el PSOE y ellos andan intentando debatir que no no hombre no como va a pactar Casado con el PSOE por supuesto que no por supuesto que no el problema es que Casado no se lo pone fácil porque no lo dice públicamente no les da argumentos no sé si tiene usted alguna percepción acerca de todo este debate que tenemos aquí en España mira si Sánchez tuviese un último tramo del poder político que representa y ejerce de rectificación eso bien bien en comillas y se deshace los acuerdos que tiene con la con los separatistas y con los comunistas y con la ETA el terrorismo etcétera pudiera ser un PSOE presentable para una alianza que es la que añora el viejo bipartidismo corrupto exactamente pero si si es si este este hombre hasta el último día guapiando allí con esos aliados de cuarta categoría bueno veo muy difícil la labor para el señor Casado porque va a tener que pactar con Vox la otra cosa es cómo desafía Vox la próxima etapa para aspirar por qué no a ser el principal partido claro claro efectivamente ese es yo creo es que todo está servido todo eso son manipulaciones que Vox lo mantenía con una caja con un candado y al PP le dabas aire eso es fabricado por los artífices de estas cálculos a mediano y largo plazo de la política los que salen en compañía cuidado con una sorpresa yo no estoy diciendo que Vox ya es primera fuerza pero esas tres fuerzas la del clientelismo estatal del PSOE la del PP y la del PSOE cuidado como ya están bastante parejas este y eso cuando están hablando de 65 20 de 20 más por lo menos pero vamos no me cabe ninguna duda no me cabe pero bueno aquí aquí está la marinera aquí cualquier cálculo es posible ahora la fuerza de Casado es la fuerza de su rajoy chico hasta de este hombre que es excepcionante del propio Aznar bueno Aznar tampoco hizo grandes cosas que le separaran de la matriz teórica y política del PP como tal hizo el milagro económico de recuperar el desastre que dejó González pero al fin y al cabo lo que dejó este lo que dejó Aznar fue concesiones de todo tipo a la a la propuesta progres en materia judicial en materia del idioma sobre todo de arrinconar el español etcétera etcétera de manera que la presencia en ese evento allí de Murcia creo que era ¿no? que estaba casado pero abrazado con Rajoy con Aznar es el viejo PP que vuelve por sus fueros el viejo PP de todos estos 40 años de colaboracionismo con el PSOE y sobre todo se hizo contra Vox ese evento es para tratar de impedir que Vox tenga un aliento propio Vox le responde con digamos 2021 el evento este del SENDAL y vemos que Vox tiene fuerza de sobra para rivalizar en los primeros hogares la opinión pública española esto hay que verlo porque esto no está decidido para nada aquí en gobierno España y lo que sí creo que no es muy bueno que haya elecciones ya porque entonces no nos da tiempo para lo que Vox necesita tiempo es asentar una maquinaria de todas las zonas de todas las autonomías del país pero me dio cierta cierta satisfacción te lo convierto para terminar que Vox empezó a poner bandera en el acto del 21 empezó a poner bandera de autonomía no porque concedamos importancia al Estado de la autonomía sino para recordar para que se sepa que Vox está absolutamente cómodo en la diversidad de los pueblos de España y que el ataque al Estado de las autonomías es el ataque a la burocracia infecta de los politiqueros que han hecho de España esta calamidad que constituye el Estado de la autonomía pero no es contra los derechos de las autonomías no es la autonomía de la de la diversidad que hay en la en la gran nación histórica de España ¿entiendes? muy bien quedó claro y la verdad es que comparto pues prácticamente todo el análisis que ha hecho y yo creo que muy acertado y lamentablemente también comparto que que si hay elecciones ya pues no es lo más deseable desde un punto de vista de crecimiento de Vox y creo precisamente por eso que por eso se va a dar se va a dar se va a dar o sea eso adelante adelante un elecciones es lo que necesitamos esas parciales en Andalucía por ejemplo para meterle un palo efectivamente antes de eso para meterle un palo a la figurina así figurina esto del PP para que se sepa que es Vox la alternativa deseable y realmente como se llama automática que viene para la nueva España exactamente exactamente así es muy bien pues muchísimas gracias por haber sacado un día más un ratito para estar con nosotros que la gente ya está esperando y cuando viene el doctor Alberto Franceschi y tal sí 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 gracias a ti que me saca del anonimato en el que me metió la oposición de Venezuela y su grande media de Venezuela somos no bueno todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a través de las redes totalmente totalmente hemos encontrado por aquí la vía para ir saliendo y quien crea que las redes son neutrales no es chico las redes las financian las manipulan y las condicionan y yo soy a su vez una víctima del financiamiento por la vía de las redes de esos liderazgos falsos de la oposición vendida en Venezuela sí señor muy bien no gracias a usted de verdad un abrazote muy grande le esperamos la próxima semana cuídese y decir saludos a Johanna nuestra gran común amiga claro que sí saludos a Johanna desde aquí que lleva Repúblicaostv que por ahí le veremos aparte de sus redes un abrazo un abrazo doctor bueno pues este es el doctor Alberto Franceschi y nosotros nos vamos acercando ya al final de este programa no sin antes dar un pequeño repaso y unas últimas reflexiones a todo lo que acabamos de acabamos de hablar y decirles que que bueno que yo les transmito lo que yo considero que que marca la la realidad de lo que estamos viviendo vamos a ver yo sé que hay hay debate de si va a haber no va a haber elecciones yo no digo que haya unas elecciones firmadas ya para hacerse ya pero lo que sí que tengo claro es que estamos en campaña electoral no sé cuándo se va a dar esto y a mí me están llegando informaciones muy preocupantes vuelvo a lanzar un mensaje por cierto muchas gracias porque veo que ya veis ya hay gente que nos está enviando esos audios al whatsapp que ustedes pueden ver en pantalla al 633 383990 con un 34 delante si con un más 34 delante si nos envían el audio al whatsapp desde fuera de españa decirles que que bueno que que lo que que a lo que vamos que a lo que nos enfrentamos es a ese periodo electoral que las informaciones que me llegan son muy preocupantes y que la gente de box si me está escuchando alguien que le den un ojo a lo que se está pergeñando con el tema de las regularizaciones y de los tiempos y de los márgenes para la gente que ha saltado la valla concretamente esos 10.000 que hay en ceuta que por alguna razón no los quieren echar fuera de acuerdo esos 10.000 que se pusieron a hablar y se pusieron a gritar lo de Sánchez presidente y todo aquello bueno pues esos y otros estén ustedes atentos para empezar a moverse ya y a poner los diques de contención necesarios porque yo estoy segurísimo de que vamos a unas a unas elecciones ya la gente de box que me esté escuchando pues que tome nota y decirles que bueno que que vamos a ver esa deriva de crecimiento de box no le quepan la menor duda a ustedes cada vez que hacen un pucherazo nos lo van haciendo de una forma diferente siempre van aprendiendo lo van haciendo mejor saben que hay gente pues esto como el observatorio con Ignacio Baisauli y Reyes y demás que les van cortando las salidas entonces tienen que evolucionar tienen que ver como narices se imponen otra vez etcétera 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 y para todo eso y para todo eso pues tenemos que dar una contestación de vigilancia de seriedad y nos tenemos que implicar aunque solo sea unas elecciones en nuestra vida pues nos tenemos que implicar en las próximas sean cuáles sean para vigilar de ese proceso porque nos han vendido nos han dejado vendidos estamos vendidos España se va pero vamos pero de cabeza la agenda 2030 nos estamos yendo ya llevamos unos cuantos años yendo ya y ahora adquirimos conciencia de que el grandísimo traidor de Rajoy nos metió en esa deriva con su inacción o sea desde con toda la perspicacia con todo lo que sabemos ahora de política con todo lo que sabemos hoy el día de hoy miramos hacia atrás en el tiempo vemos lo que hizo el bolso de Soraya ese día y Rajoy en el bar y sabemos que todo tenía una dirección que todo tenía un sentido que todo estaba siendo orquestado para el propio Ábalos lo dijo después el propio Ábalos dijo que todo este tema de la moción de censura de las alianzas con los independentistas más etarros más tal más cual esto todo esto había sido propuesto por los independentistas es decir aquí nos vienen engañando mientras tienen una hoja de ruta y van planteando lo suyo y tenemos que estar muy vivos y en las próximas elecciones que quejarse es fácil quejarse es fácil ahora hacer las cosas hacer las cosas requiere un esfuerzo vamos a ir viendo los próximos días cómo sacan más encuestas y de repente pues comienzan a seguir diciendo que sí que es que Vox lo he explicado antes el principio del programa para que la corrección del voto más la realidad corregida terminen encontrándose el día de las elecciones veremos a ver cuándo es eso bueno amigos pues muchísimas gracias por haber estado por aquí gracias a toda la gente que está enviando los audios veo que también me están enviando mensajes bueno pues los leeré en todo caso de acuerdo pero este este teléfono es para que manden ustedes los mensajes ahora nos vamos a los vamos a escuchar en la hora del Gremlin nos vamos a ir para ahí ya y yo despido el programa de hoy muchísimas gracias amigos por haber estado pendientes de lo que les tuviésemos que comentar y contar ya saben que de una forma totalmente diferente como en otros sitios no quieren que se lo cuenten a ustedes mañana seguiremos por aquí mientras seguiremos publicando tenemos noticias pendientes que yo estoy seguro que les va a gustar escuchar les va a gustar por lo menos estar informados y nada más pues invitarles a que si quieren seguir enfadados no tienen más que darle like a este vídeo suscribirse al canal nosotros prometemos seguir dándoles el berrinche a cambio tendremos una oportunidad ya saben esa oportunidad es esa nueva berrinche que nos mueve a actuar muchas gracias a los patronos muchas gracias a los miembros del canal gracias a las llaves y gracias a toda la gente que ha contribuido y que hace posible que este programa siga adelante día a día contra viento y marea ya saben ustedes que desde tan solo dos euros al mes desde dos euros pueden hacerse miembros de la comunidad 2.0 tienen los enlaces en la descripción de este vídeo de youtube y sin más nos vamos a los minutos musicales con el gremlin un abrazo ay dios lo que se me olvidaba decir pongan por favor viva España libre grande en mayúsculas con emoticons y banderas viva Venezuela libre viva Cuba libre más que nunca que los pobres los están militarizando ya y viva libre la tierra que ustedes quieran reivindicar un abrazo muy grande amigos viva España libre y viva España libre y viva España libre y viva España libre